Hola, lo que miren en pantalla es un reconocimiento que dice lo siguiente Se te ha reconocido como uno de los mejores jugadores que más juega en equipo en League of Playing Eres un jugador fuerte y cooperativo y un ejemplo de espíritu deportivo Para algunos esto no significa nada, pero para mí es un progreso, ¿verdad? También les quería avisar que se vienen nuevos gameplays de League of Playing Tratando de ver la manera como grabarlos y bueno, saludos para todos Y estaremos ahí como Tamega12 haciéndolo bien La cosa difusa, destruye la soperos, panahuachos, ¿para qué serán muchas?